se reunieron berardinelli y la federación venezolana de fútbol como jorge sampaoli también lo habrían hecho con mano meneses aunque hay quienes niegan esto ex seleccionador de brasil este meneses días antes gustavo el faro es de té de boca juniors habría rechazado la propuesta de la federación menos mal la reunión con jorge sampaoli parece entonces haber sido muy positiva y además el técnico sorprendió a muchos por lo preparado que llegó para sentarse a conversar sampaoli quiere tiene la intención y se habría documentado sobre el fútbol venezolano antes de valorar la opción está cerca sampaoli pues un nuevo pote de humo hola qué tal bienvenidos a esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea mi nombre armando naranjo y en twitter como arroba naranjasos y arroba fútbol en línea el de este programa en esta edición continuamos el seguimiento de la posibilidad de que el técnico jorge sampaoli se convierta en el nuevo seleccionador nacional vino tinto bomba que explotó la semana pasada y que tratamos en el programa anterior a este esta bomba recolocó al argentino en la cabeza de las apuestas para dirigir a la vino tinto tras la salida de rafael dudamel recordemos que sampaoli fue uno de los que sonó al inicio de esta novela pero que por el tema dinero fue rápidamente descartado por muchos incluyéndome y la prensa especializada también lo descartó de golpe apareció una propuesta al seno de la operación de la venezolana de fútbol para cubrir los gastos o inversión para un técnico extranjero de jerarquía y se pusieron entonces manos a la obra por cierto que hasta el momento no se sabe cuál es el sponsor o la figura desde donde se inyectará este importante recurso para la contratación posiblemente de jorge sampaoli habiendo realizado entonces esto poniéndonos en contexto algunos también poniendo en contexto algunos que aunque seguramente ya la mayoría está faltando veamos entonces a partir de lo último que ha pasado cómo está el tema sampaoli la reunión parece haber sido todo un éxito jorge sampaoli llegaría más que preparado a dirigir la selección el técnico además tiene adelantado un informe de futbolistas venezolanos categorizados de acuerdo a sus condiciones y desarrollo lo entusiasma el reto y está dispuesto a negociar con propuestas para hacerse cargo no sólo del avino tinto sino también de la figura de seleccionador nacional y lo que eso engloba ojo con esto quiere decir manejar y controlar el desarrollo general de las inferiores y aportar un programa de trabajo integral que las involucre en conjunto con la selección mayor adicionalmente sampaoli tendría un observador actualmente recabando la información acerca del avino tinto sub 23 que actualmente compite en el preolímpico de colombia este dato lo suministra también el reconocido periodista lo confirma el periodista aniel chapela dos reuniones se habrían realizado en brasil la federación ofrece total soporte a los requerimientos solicitados por jorge sampaoli su equipo en relación al desarrollo de un trabajo global con todo el ecosistema de selecciones nacionales el pan el plan presentado por sampaoli incluye además un calendario de partidos amistosos durante el año para trabajar y probar a jugadores que militan en clubes del torneo local como escuchan jorge sampaoli llegó más que listo a reunirse con los dirigentes de la federación le interesa el tema tiene un proyecto que es lo más importante es decir ha estudiado hasta cierto nivel de profundidad la actualidad del fútbol venezolano y sus futbolistas no es un paracaidista entre sus requerimientos figura la necesidad de poder contar con la seguridad que el soporte para desarrollar su proyecto se mantendrá en el tiempo es decir el tipo la tiene clara conoce las potencialidades pero también sabe de antemado las limitantes que se puede conseguir para desarrollar su trabajo en venezuela como se puede ver entonces jorge sampaoli la tiene clarita sabe que puede conseguir con limitantes a su trabajo por la infraestructura administrativa federativa infraestructura física deportiva dirigencial así como también percibe la oportunidad de desarrollar un proyecto global con un fútbol cargado de muchísimo potencial potencial muy mal explotado a lo largo de los años por cierto es más sampaoli contempla una inspección del centro de alto rendimiento en lo inmediato por gente de su entorno inmediato valga la redundancia para incluirlo en la lista de sus valoraciones previo ahora en sí y recibir la oferta económica de las federaciones ajá todo muy bien y todo muy interesante y si la oferta no le convence y la rechaza y si dice que no bueno a ver es lógico esto pueda pensarse sobre todo teniendo en cuenta el no de pekerman y de gustavo el faro entre otros de todas formas la federación venezolana de fútbol tiene su plan b y parece estar cubierta si esto se cayera y no deciden ir por cualquier otro extranjero solo por ser extranjero como hemos informado antes en este programa y desde el inicio de la novela césar farías sería la opción si sampaoli se cae farías pasó ojo de ser el elegido a ser la opción después del preolímpico sub 23 y las negociaciones por el extranjero se caen en este caso sampaoli y todo porque después que lo tenían todo decidido la federación consiguió los recursos no previstos para poder apostar a algo mucho más grande entonces farías pasó de ser plan a al plan b y dadas las condiciones de las circunstancias el día de hoy es justo reconocer que la federación haya valorado sus opciones antes de ceder a la velocidad de la urgencia que a muchos nos parece tras la situación de la salida de rafael dudame y no se trata ahora de lanzarlo baja la federación por el manejo de la situación y la posibilidad real de conseguir los servicios de un técnico de élite como sampaoli pero programado no estudiado no la manera como han sucedido las cosas podrían sumarle un punto positivo a la tan criticada gestión de los últimos meses o años o tampoco estoy diciendo que esto esté planificado para nada ha sido una sucesión de casualidades golpes de efecto no esperados circunstancias forzadas por la situación país en situación fútbol que pueden generar en un resultado sorpresivo e inesperado que además podría ser muy positivo la novela se toma interés se toma interesante se torna interesante cuando antes parecía ponerse más aburrido mientras tanto queda esperar en paralelo se siguen moviendo cosas apareció la fundación venezuela fútbol con comunicado también sorpresivo por el momento en el cual lo emiten esta fundación que reúne nombres dirigentes periodistas y ex futbolistas emitieron un comunicado exigiendo una decisión a la federación venezolana de fútbol pero con una decisión ya preestablecida la fundación venezuela fútbol exige a la federación venezolana de fútbol que se ha nombrado richard faez como seleccionador nacional en el comunicado esboza y lo voy a citar firmamos este comunicado este nuevo comunicado en forma incondicional y responsablemente exigimos sea considerada y respetada nuestra autorizada opinión en la que proponemos a richard faez como no solo director técnico sino también como único responsable de la conducción de nuestra selección así tal cual lo dice el comunicado vamos a ver yo estoy de acuerdo con que el tiempo que se ha perdido es muy valioso para el trabajo que hay que hacer para preparar al avino tinto a estas eliminatorias es más soy de los que quisiera richard faez al frente de la selección creo que debería o podría tener su oportunidad precisamente en estos tiempos y a pesar que conozco y respeto muchas de las personas que forman parte de esta fundación me parece un poco desproporcionado el comunicado podemos pedir proponer pero exigir a la federación un técnico y además creemos que con un comunicado la federación va a ceder y hacer caso por favor vivimos en un mundo real y en el siglo 21 creo que lo malo del comunicado en todo caso es la forma y no el fondo está bien que un reconocido grupo de gente calificada proponga un técnico y más aún si es richard faez pero los términos del comunicado no tienen mucho sentido en mi opinión conservando el respeto obviamente por esas figuras así las cosas la novela no deja de estar interesante porque aproximado mientras avanzan enteros con las negociaciones con jorge sampaoli a césar farías con quien estaría un acuerdo previo le empieza a ir muy bien el pero olímpico tras una importante y buena victoria sobre uruguay es decir si se quedara sampaoli que no creo está farías pero si éste no quiere hacerse segundo debe plato y se entusiasma con su proyecto boliviano y además de reforzarle de esa federación para que continúe quien quedaría a mano richard faez se atrevería la federación en caso de caerse sus dos primeras cartas de cantarse por un daniel farías el barrio zarago o tragar grueso para recibir a richard faez por lo pronto las cosas van bien con sampaoli y parece que seguirán yendo bien es un técnico que como conversamos el programa anterior a pesar de su carácter y algunas de sus maneras puede ser el tipo de otro nivel que muchos pedimos para la vino tinto para dar ese salto de calidad necesaria ojalá se dé lo de sampaoli el tema de los recursos para su salario el de su cuerpo técnico ya lo hemos conversado nada que hacer ahí en todo caso se terminará de conocer luego y lo analizaremos al final como siempre esperemos que el resultado de esta novela sea lo mejor lo más conveniente para la vino tinto y por supuesto para el fútbol venezolano en general y bien hasta aquí esta edición de esta conversa que llamamos fútbol en línea limitación unirse a esta comunidad que seguimos conformando conectarse suscribirse comentar y seguirnos en las diferentes plataformas en las cuales transmitimos este programa nos encontramos en twitter a través de arroba naranja son mi cuenta personal y arroba fútbol en línea la cuenta de este programa también ahora en instagram arroba fútbol en línea punto tv nos vemos en el próximo vídeo y